Como a la raza que le dieron el aguinaldo la semana pasada Contentísimos que están los cabrones Y más las viejas, güey Me dijo un compadre que lo estaban tratando como rey Dijo, no hombre, la semana pasada, compadre Me dieron el aguinaldo, compadre Mi vieja, güey, quédate el hocico, compadre Me despertaba, compadre Ah, me trataba de mi rey para arriba No más mi rey, mi santo Mi, 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 eh Y mi cielo No, compadre Y luego, este, que lo chuleaba Hasta en lo sexual, güey Qué bárbaro, estás Increíble De verdad, que nunca estás Pero como veinteañero Así, cabrón Que lo trataban chingón Eh, compadre, pues el aguinaldo, las muchachas Dice mi compadre que se despertó Un día, güey Mi amorcito, este, vas a querer el almuerzo ¿Cómo va a querer los huevitos, mi amor? Este, estrelladitos, en omelette Omelette Digo, en omelette Con jamoncito, cebollita, tomate adentro Así, revueltito Este, con frijolitos Ah, compraste de los de lata No, los puse yo, mi amor Puse yo Le eché ajito y condimento Está, eh, este, tortillita Recién nacida va a querer, mi amor Recién hecha Sí, hice de harina y de maíz Para que, para, no sé Qué ibas a querer Recién hecha las dos Las de maíz, las de harina La que no se infló cuando la estaba cociendo La tiré a chingar a su madre Pura infladita Para mi rey Santo No, compadre Es que las cambia de a madre, compadrito No, y todavía le dijo Va a querer este Masajito de pies, mi amor Para que se despierte de buen humor Para que el día le salga Pues sí, el vato saca Masaje de los pies Pues te digo Para que necesitas tú estar bien Este, le echo Frescapié Frescapié Pues atáscale Ay, tenía uno como Desde 1986 Como ya, ya no Ya no era ni verde Estaba como de otro color Y le Masajito al viejo Compadre Ay, todavía le dijo El pelado aprovechándose Que estaba bien Oye, si llegaran a pasar Los tigres a la final Porque pues todavía Estaban viendo Que si pasaban o no Este, se podrá ver la final Aquí en la casa Con mis amigos Por favor, mi amor Pues seas ante todo Ante todo Es tu casa, mi amor Con tu trabajo Lo has hecho Invita a quien quieras Esta es tu casa Nomás me avisas Cuántos van a ser A ver cuánta comida Voy a hacer también yo Ah, y me dices con tiempo Para poner la cerveza a helar Porque eso del refrigerador No, no hay como En hielo la cerveza La madre compadre No, 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 no El pinche pedo fue Que se acabó El dinerito El dinerito Se lo acabó la vieja Dijo La diferencia compadre Me levanté Ahora ya sin billetes Compadre Me levanté Y mi vieja Aparte de lo sexual Pues yo ya estaba encariñado Le dije ¿Cómo amaneció mi chiquita? Dijo Pues chécatele ¿Cómo vas a ver Cómo te amaneció? Oye El vato pensando Que acá Oye Fíjate que Ahora no hay Si Los huevos estrelladitos O en omelette El vato Dijo ¿Por qué? Pues para que me Prepares tú Estás pendejo Güey Ahí hay tortillas Milparrial Si quieres Ahí tengo un paquete Milparrial Y los frijoles De los que te gustan De los comprados De los de lata De los de lata Dijeras tú De las de las torterías Ya ves que sacan Unos chiles ahí No, no De lata Gacha compadre Ah y de comida La que quedó ayer Te le voy a hacer Un revoltijo Ya ves que te gustan Mucho a ti Esos revoltijos De sobras Comparre Comiendo sobras Y como Le dolían Los pies al vato Dijo Se podrá el masajito De pies Que este Porque Pues para amanecer Así como Como tú decías Que amaneciera Así como Con esa energía Se podrá Un masajito De pies Con fresca pie Ay que asco Pero que Te has visto Los pies que tienes Parecen pezuñas Esas madres Así donde las tienes Así Ay no Y luego las uñas Amarillas Que asco No Claro que no Te voy a masajar Oye Le estoy masaje Cuando te masajeé ayer Si iban cayendo Los pellejos Del pie de atleta Que tienes A la chingada No No Estás loco Dijo Yo creo que ya voy a ir A que me los traten Dijo Vea que te los mochen A la chingada A los pinches patas Esas feas Comparre Oye Se acordó Oye amor Este yo creo De la raza Este para Pues si pasó Tigres A la final Arriba los tigres Si pasó A la final Fíjate Este para invitar A la raza A la raza Para que me digas A que hora Hay unas dos rayadillas Aquí sentidos Ni les hagan caso Oye Este para Decirle a la raza Que horas llegue Vamos a ser como 15 Estas pendejo Dijo Que chingados Voy a andar aguantando Borrachos Si no te aguanto Ni a ti Voy a andar aguantando La vez pasada Me secaron las macetas Semearon las macetas Estos cabrones Claro que no A chingar a su madre A ver a donde Chingados Se van a ver Ese pedo Porque a mi casa No voy a aguantar Compadre Cambian un chingo Se fue el pelado Con su vieja A una posada Después de que La semana pasada Todo lo que quisiera Todo lo que Volvió a la realidad